buenas chavales que tal estáis soy cáncer y tenemos aquí nuevo vídeo de pokemon go bueno ya tenemos brutal noticia importante ya tenemos nuevo protagonista del cómodo de abril que va a ser vagón va a ser el pokemon protagonista del siguiente como debe y vale que las dire fechas bonus y todo vale bueno en el vídeo ayer yo dije varios pokemon dije entre ellos vagón dije por y con dije ral es la contra pinch y bueno al final va a ser vagón uno de los que dije pues al final se ha cumplido a la que va a ser vagón sergón y salamén vale que están guapísimos los aines que ya ves que son verdes van a ser los protagonistas de este nuevo evento de community de abril ahora la fecha será el día 13 de abril que creo que en sábado y bueno será pues con el nuevo horario de 3 a 6 de la tarde movimiento exclusivo ahora no tenemos nada pero seguramente sea cometa draco vale el bonus tendríamos doble de experiencia por captura esto para la gente que nos nivel 40 le viene genial y luego como siempre cebole tres horas así que nada estos son los los bonos que tenemos hoy perdón para el comentario que sería el 13 de abril doble de experiencia por captura el amt seguramente el momento sea cometa draco seguramente y cebole tres horas así que nada espero que os haya gustado este vídeo dejar like y suscribiros muchas gracias y un saludo hasta luego un saludo hasta luego